Este partido lo vivimos a través de la suite a la 101.1 Ya vivimos, ya disfrutamos El fútbol, el deporte más popular del mundo Por la 101.1 Escocharla, escocharla Número 9, Lucas Barrios El capitán del equipo de Verón de Estrada Colón Metron 0 Ahí, Osvaldo, ahí comenzamos a vivir entonces Este partido, esta vuelta Entre Verón de Estrada y el equipo de Matías Arriola La tiene, obviamente, la tiene la cancha Y la Arriola, no lo pueden quitar La tiene Matías Gracias todavía en su estudio Colón trata de a poquito Estacándolo con mucha gente Tratando de coordinar jugadas Mientras que Verón de Estrada Está aislado, lo veo en el antirio No dejan de ser peligroso La presión me corre, que tiene Jiménez La presión a... A... Que bien, pero Jiménez Va a pegar el Jiménez El arcáneo, viene, nos queda Que reacciona, envía esa pelota Esa es el córner Que salve el equipo de Verón de Estrada Y se protesta que da vida La matriz de la guía La buscaba Arriola El rebote que no beneficia Alondra Barso Toca todo el barso con Matías Le tiene Arriola Le duele nuevamente Le meto a través de tensión Entre el área de Traverso Ahí está Caio a caer En el celular de mi provincia Que no pasaba nada Simplemente Le desacomodaban bien Con el cuerpo a Traverso Que buscaba algún contacto Dentro del área La sacaba A aquel sector Rito Soto El rebote que nuevamente La clave de Ana Jiménez Jugaba para Vilo Verencia Se viene Vilo Se viene Vilo Se viene a través de tensión Va a ganar por el vértice de la ¿Quién lo pasó? ¿O lo pasó? ¿O es que a Pilar? ¡O es que es Vila! 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 Se sacó del palacio Bajo y negro ¿Por qué? Con el tapilada Con el tapilada Va a correr Quintana Y está para pegarle Que me parece que va a Luka Barrios Sin lugar a duda Va Barrios Va Luka Barrios Finalmente un palco por abajo Sale de Pobla Quiere a poner el club El rebote Le queda Barrios Nuevamente a colocar Disparadas ahora En la defensa de Fobal No duda Saca Sale jugando cuando puede Mejor está Fobal Delón de Estrada Lógicamente se va a adelantar Ahora va a meter Camisetas en este Donde Matt Cuida En el pase Pero va Fobal La tensión que va a Fobal Le queda despacio Facundo Frank ¡Gol! Se viene el equipo La esquina Fobal Mucha larga Buscarlo La van Quintana Atención Corre Quintana Perdida Frente a la marca De Mattia Romero Seque lateral Favorable La esquina Fobal Que gana por un tanto Contra cero Es que el inicio Lo que tiene que hacer Hacer correr el balón Cuando le hace correr La pelota Suple la defensa De Berón de Estrada Porque Tiene un tercer asiento De Fuchero Franco Que va a venir Contra el área Ya le pegaba Y su raso Finalmente busca El primer palo Jiménez Que no Se salva el equipo De Berón de Estrada Pasa peligro Y ahora Lo van a tocar para Soto Lo tiene Mario Va Soto Atraba el candado Atraba Atraverso Que dice Por acá no pasa nadie Que no le encuentran Las llaves todavía Tiene el silbato en la mano Y dice Que terminaron Los primeros 45 minutos Esquina Fobal Que uno Pero donde está La bajada Pero que revienta Y sale de fondo Es Antonio Esqueda Como sube y baja También este El número 11 Esquina Fobal Antonio Esqueda Que jugaba Porque cuando nos damos cuenta Está abajo Cuando nos damos cuenta Está arriba Vuelve prácticamente Sí Nos está escuchando Que está guiando La ciudad de Esquina Recordamos que el técnico De Esquina Fobal Por un problema Familiar Que gracias a Dios Está todo bien Está guiando Y seguramente va a venir a ver Hasta ahora Está grabando El equipo De Esquina Fobal Por 1-0 Con el lazo De Berón Sí El agua está vindo Pero la hierba Marca de qué Qué herida está la canaria Hierba la canaria Una muy linda hierba La República Oriental del Uruguay Apetaca Un saludo Que más te quiero Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Para Picante Para Picante Facundo Franco Finalmente Quintana Quintana que está ardilla Frente a la marca En el sector El jugador Romero Abre Romero Hacia la punta izquierda Donde va Mario Soto Corre Soto Frente al candado Y abre el candado Traerse Compluta Barrio Centro contra el área Saca con lo justo El candado Traerse El rebote Que finalmente Queda vindo Sobre el traicado Sergio Bordone Poco a poco Bordone Abre Centro contra el área Bocano Barrio Está Barrio La chica Pini 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 Pasa finalmente El pedino Pasa el chococano Si Sampi Se ve en la pelota Se ve en el picante Facundo Franco Está en el área Alta por el vértice Se ve en el área Palo Arroja Para la derecha Le mandó El chazo Le reventó El palo Al arquero Se salvó De donde Hasta cuando Estaba agrandado Por el espacio Que le entrega Fue ahí Arriba La Fue de Matías La tensión Que está Estaba Estaba En forma De donde Estaba Se ve en el picante Facundo Franco Abre para Castiel Que va por la punta derecha Que la lleva Castiel Aguanta la vestida De los largos interiores Aguanta Jiménez Se la lleva Contra Bandevino Corre Castiel Castiel La tiene Jiménez Finalmente termina Parviendo La pelota sale El revete queda corto Pero tiene Facundo Franco Jugada Acerca el área Iba a pegar Puchero Franco Atención El centro cruzado Alá Palo Al revete Le queda Franco La pelota parecía Que entraba Valle gritaron Gol acá La pelota Pega en el palo Otra vez Ahora fue adelantado Le está proponiendo Más pelea en el medio Un equipo de grande Que entregaron La pelota Por diez minutos Se agrandó El equipo celeste Pero ahora está Un poco más adelantado Que partido Que estamos viviendo Otra vez Marín Centro contra el área Busca a Lucas Barrio Agás a Pobre Que lo tiene Otro Mirado Más Señora Y señores Y alá Increíble Increíble No lo quieran saber No le pregunten a nadie El gol Que se acaba de comer Lucas Franco Ahí va Toca Para Lucas Barrio Que está en la menina Del área Que piloto Mete para Acosta 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 Por arriba Por arriba Del travesaño Todos los reclamos Centro entre el arquero Contra El arquero Contra el árbitro Todavía Pero Finalmente Falta Marca El árbitro Fueron Dulo Abajo El jugador Arriola Matías Arriola 5-0 Parcialmente Va a pegar Lucas Barrio Que tiró Libre Bala Que pican Cerca Bala Que pican Cerca Y esa pelota Se pone Sale ahora Matías Barriola Sale de fondo Quiloconetivo Cachetazo Barriola Buscándolo A Antonio Ojeda Que se viene Pau Ojeda Finalmente Que caía Ahora Soto Perdón Se viene Quiloconetivo Ahora Este es Antonio Ojeda Que va por la punta Quiere al centro Atrás Y está No llega nadie No llega nadie Si estaba el equipo De nuevo Ahí Atrás del marco De suplente Pero está Fuera de la cancha Lo veo a Titi Dando muchas indicaciones Increíble Qué lindo Las cosas Que no va el fútbol El deporte En sí Pero queda todavía Tiempo Porque dieron Cinco minutos más Nos vamos Hasta los cincuenta Va finalmente Contra el banderismo El córreo Va a presionar Matías Arriola Pero con falta De lo que marca El árbitro Va a haber salido En el fondo Para hablar En el equipo De Verón De Estrada Y Castillo Parece que también A los voces Sí señora Castillo Jiménez Expulsado Junto con Ariel Díaz Contra El destapado Del tiro Miguel Ángel González Centro contra Al área Ahí va el punto penal González PINI 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 Dice Mía Es Mía Es Mía Dice Miguel Ángel González Que rápidamente Saca la contra Buscando a Matías Arriola Finalmente campeón En este sector Frente a la marca De Centurión Que manda un pelote largo Camino Abregones Ya tiene el hombre No pasa Ya tiene Abregones La pilla Abregones Ya hay el sector izquierdo Donde estaba Ubicado Romiro Que la deja corta Para que la tome el candado Ya que si quiere ganar Cuega el candado Para Rodrigo Valenzuela Que la pierde Otro pedazo Un kilogrómetro Negros Va a pasar El rojo El niño Vamos a ver Si Patillo Lo termina Como lo tiene que terminar En este momento Heroico Esto es Qué lindo partido Brindando a los dos Fuerza, gala, fútbol Y todo lo mismo De acá Una roja Es expulsado Lucas Barrio Entonces Expulsado Carriera Reclama al árbitro Va a ser Expulsado Entonces El número 9 Lucas Barrio Y atención Que está dando No se va a prescribir Para la cara De una palina De la palina Verón De la salga Va Matías Carriola Los sábados No lo pueden parar Qué pelota Me tienen ahí Sobre el barrio Del área Se viene Verón De la salga Va Romero Matías No lo termina Finalmente Se resalta Julio Carrera Ahora sí Ahora sí Pepini Levanta Su brazo Al cielo Pasó Esquina Para la suba Pasó Para los primeros Al nuevo Se mete Se mete En las tenis Finales De la línea Silencia de Pucho Los relatamos Para toda la ciudad Esquina Para América El mundo Por internet Ayrton Esquerón A través de la cota 101.1 Y qué partido Y a dos jugos Un duro hueso De ver El equipo Al sur El departamento Esta es la verdadera Fiesta del fútbol Aquí estamos En el campo Del deporte El primer Placificado En las semifinales De los cuatro Ya tenemos El primer Placificado En esquina Cuando el club Que le ganó Por un tanto Contra el tiro A Verón De Atrada Con un gol Con un balazo De uno Y siempre Se le toca a todo Eh Trabak Y siempre Toda la